Me hablaste hace un momento de las regulaciones y yo creo que si no hay reglas en cualquier negocio, en cualquier entidad, puede que sea un caos. Cuéntame de las regulaciones que ustedes tienen o que fomentan o que hacen que los agentes las cumplan. Mira, yo creo que dividí esta respuesta como en dos partes. Primero, es uno como agente profesional, serio, ético, que es una de las palabras más fundamentales del trabajo inmobiliario, saber uno con quién trabajar y aprender a decir que no, con quiénes aliados sí y con quiénes promotores sí y con quiénes no. Eso, primero que nada, es lo que incluso no solamente aliados, hay mucha informalidad, como toda América Latina, hay mucha informalidad porque, bueno, hasta los profesionales del volante aspiran a ser que no está mal, que lo hagan y se aprende. Quieren ser agentes inmobiliarios, pero uno queda en el lado de uno poder uno saber con quién puede hacer acuerdos y con quiénes no. Incluso eso también ayuda hasta a depurar los clientes.